Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, de devoción. Hoy es día la Virgen de Guadalupe y en todo nuestro continente y más allá se celebra en grande. Anoche a medianoche cantidad de pólvora, saludando la llegada del 12, día de Santa María de Guadalupe, nuestra madre también. Otra advocación de la Virgen María, la madre de Cristo Jesús y en este caso la Virgen Morena, Morenita, como nosotros, mestiza, la Morenita del Tepeyac, que le apareció a un humilde indígena, hermano de los pueblos originarios de México, representando a los pueblos originarios de todo nuestro continente. Y nuestra madre María le apareció a Juan Diego, trabajador humilde, indígena, no le apareció a ningún encumbrado, no le apareció a ningún ser de Alcurme, le apareció a un indito, como decía la gente antes y tan orgulloso que nos sentimos de ser indio. Sandino decía, ese es mi orgullo, ser indio, ser artesano, surgido de la raza propia de este continente nuestro americano. En 62 municipios celebramos esa hermosa tradición del mestizaje, porque eso es, nos celebramos con María Santísima, María, madre de todos, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Dice Santa María de Guadalupe, cuando nos afligimos, cuando nos enfermamos, ¿de qué te aflige? ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Día para celebrar a la Madre de Dios en esta advocación de Santa María de Guadalupe. Ya quisiéramos ir allá, estar allá nuevamente a los pies de Santa María de Guadalupe. Algún día será, Dios mediante. Pero la tenemos por todas partes, 62 municipios celebran a la Virgen de Guadalupe en nuestra Nicaragua. Y los hogares y las familias, que somos devotas por todas partes. Tenemos a nuestra Madre, que sabemos que nos protege, que nos ampare y que nos envuelve en su manto. Queremos también, compañeros, compañeras de Chacar, que hoy es el 105 aniversario del Coronel Santos López. Están los hermanos y hermanas de la comunidad Esquipulas, en el municipio de Yalagüina, que es donde nació y donde todavía hay familiares suyos. Juan y Jacinto López, hermanos suyos, han sido visitados por nuestros compañeros y compañeras, con el amor del pueblo nicaragüense, el respeto y el reconocimiento de todos nosotros, a la familia del Coronel Santos López Eslabón Vital, entre el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Juan y Jacinto López, hermanos suyos, visitados y además aclamados con el respeto, el reconocimiento de todos para esa familia histórica y heroica. Tenemos lluvias normales, 52 municipios, también dos sismos sin ninguna alerta. Nos preparamos para el próximo jueves 19, en ocho días, para el Ejercicio Nacional de Protección. Estamos también recibiendo a hermanos y hermanas de otros pueblos, de otros países, que visitan toda la Cuarta Región, estamos hablando de Rivas, Carazo, Granada y Masaya, llegaron a San Juan del Sur esta mañana en el crucero Cristal Symphony. Luego, nuestra Policía Nacional resguardando y la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua resguardando también la llegada de esta embarcación que trae hermanos y hermanas visitantes a nuestro país. Hay juguetes que también se trasladan, siguen trasladándose hoy jueves al Caribe Norte, al Caribe Sur, Río San Juan, el Triángulo Minero, Celaya Central, Madrid, Huaco, Chontales, Estelino, Asegovia, Matagalpa, León, Chinandega y León. Acaban de avisarme de otro incendio. Por qué desgracia, vamos a esperar el reporte del Ministerio de Gobernación para informar con detalle nuestra solidaridad a la familia. Y a propósito, 4.652 servicios de atención o prevención de incendios se desarrollaron en esta semana desde bomberos unificados. Tenemos también compañeros, una parte de los cruceristas van a las isletas, van a conocer ese patrimonio natural nicaragüense. Otro anuncio importante es la Gala Olímpica, quinta Gala Olímpica, que será el 14 de diciembre, día sábado, con visitas importantes de otros pueblos, Federación Internacional de Gimnasia, vicepresidente nos visita. Y luego mañana, vamos a dar a conocer más detalles, mañana es viernes, felicitamos al Comité Olímpico Nicaragüense, compañero Emmet Lang Salmerón, presidente, por esta importantísima celebración que reconoce a los mejores atletas del último año y que cuenta con la visita de tantas celebridades del deporte y del deporte olímpico. Luego tenemos también compañeros, compañeras, noche de compras que ya se están desarrollando en todo el país, y entrega de piñatas también, además de los juguetes, se están entregando piñatas, caramelos, para las festividades familiares navideñas. Hoy es un día especial, Día de la Virgen de Guadalupe, y se cumple el cincuentenario de la ordenación sacerdotal, el día de mañana del Santo Padre, el hermano Papa Francisco, su santidad. Le hemos escrito un mensaje lleno de cariño, de respeto, de reconocimiento. Le decimos, en este día en que se cumple el cincuentenario de su ordenación sacerdotal, es nuestro deseo ferviente que siga usted con la misma sabiduría, pasión y cariño, defendiendo la noble causa de los más pobres, de los excluidos y descartados del mundo. Desde Nicaragua, tierra de bien y paz, estamos con usted y nos unimos a las oraciones universales por su valioso ministerio de servicio, de amor al prójimo. Hacemos nuestras, sus profundas palabras, siempre y en todo nuestro quehacer cotidiano, solo hemos de amar y servir, ya que esta actitud es el centro de nuestra vida. Cuente usted, Santo Padre, con nuestras modestas oraciones. Hemos hecho llegar a través de la embajadora, compañera Gilda Bolt, allá en el Vaticano y a través del señor Nuncio, por supuesto, aquí en Managua, Monseñor Valdimar Somertal, esta carta llena de reconocimiento y cariño. El Ministerio de Economía Familiar, compañero, inaugura obras mejorando centros de acopio para 100 productores de café, inversión de 2 millones, capitalización de familias productoras en Madrid, estos son 2.5 millones para emprendimientos de sastrería, gastronomía, salón de belleza y hospedaje comunitario. También, talleres prácticos que realiza el Ministerio de Economía Familiar, creativa, asociativa, economía social y victoriosa, empaques ecológicos de hortalizas y plantas aromáticas para comercializar. Este fin de semana lleno de actividades, mañana vamos a dar a conocer todas las actividades que hay desde el Ministerio de Economía Familiar en los puertos, en los tiangues. Tenemos más de 150 ferias de la economía victoriosa de las familias nicaragüenses. Y tenemos también el Ministerio de Salud graduando 203 nuevos especialistas en acupuntura, terapia floral de base, fitoterapia clínica, y celebración del quinto aniversario del Instituto de Medicina Natural y Terapia Complementaria. También hay ferias de salud en casi todo el país, en este caso en el mercado de Masaya, atendiendo a centenares de hermanas y hermanos que trabajan honradamente y con tanta dedicación en los mercados. Y en este caso el mercado Ernesto Fernández de Masaya. Bloque quirúrgico, curso de seguridad, 135 técnicos quirúrgicos de los hospitales de Managua, este viernes en el hospital Fernando Vélez Paez. Entonces, diciembre, desde el Ministerio de Educación tenemos ya los planes de enero, el lunes vamos a comenzar, porque enero es el mes de la educación. Tenemos los planes del año, pero en particular el inicio de año, porque ahí tenemos los foros de televisión educativa, tenemos la entrega de todas las mochilas y paquetes para estudiantes y para docentes en todo el país. Vamos a tener más detalles y en la costa Caribe Sur tenemos también en Nueva Guinea, centros rehabilitados para el nuevo año 2020, patria, paz, porvenir y amor a Nicaragua. El Instituto Nicaragüense de Tecnologías Agropecuarias está entregando a partir de las 10 de la mañana de mañana en el campo de la Universidad Nacional Autónoma los premios a la innovación agropecuaria Agroinnovación Nicaragua 2019 con participación de productores que van a presentar sus innovaciones. Tienen una feria en el campo de la UNAM Managua. Ahora las universidades, nuevamente al servicio de nuestro pueblo, no tomadas por vándalos, al servicio de nuestro pueblo para construir, no para destruir. Así vivimos, en paz y bien. Y así pedimos a Dios, a nuestra madre Santa María de Guadalupe. Entonces, seguimos y sigamos viviendo. Tenemos también compañeros, Congreso Internacional, conservamos nuestra diversidad. Marena, esto es hoy en los locales de Marena. Inician obras para agua y saneamiento en el anexo barrio La Primavera de Managua. 6.000 hermanos y hermanas son protagonistas de este proyecto cuando concluya. Pero todo este tiempo, mientras llegamos a la conclusión, porque esto tiene que durar nueve meses, son inversiones de 30.7 millones y 300 empleos se generan. Y en la comunidad héroe de la revolución del municipio de Estelí, en Estelí estamos estrenando energía eléctrica para 400 hermanos, 80 hogares, inversión de 1.700.000 Córdoba desde Enatril. También el Ministerio de Gobernación ayer graduó en el Sistema Penitenciario de Chinandega a más de 80 personas que estaban o están ahí en primaria, secundaria y otros que fueron alfabetizados. Tenemos compañeros, compañeras, esas sorpresas que nos da la vida. Como dice la canción, la vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida. Todos los días hablamos de la condición particular y particularmente arrogante de ciertas personas que además de creerse superiores, además de caracterizarse por ser cobardes, son vendepatrias. Y creen que la alcurnia, la cuna, los apellidos, les da derecho a maltratar, a ofender y humillar a los humildes. Imagínense. Todos los días hablamos de aquellos que ignoran los derechos humanos de las personas, siempre, históricamente. Y, sobre todo, nunca hablan, nunca hablan de los derechos humanos, de los empobrecidos, de los excluidos, de los descartados por ellos, los que históricamente han asaltado el derecho de todas las personas a vivir con dignidad. Son personas empobrecidas por gente como ellos, personas sencillas y trabajadoras del pueblo, a quienes han querido y quieren volver a arrebatar el derecho a la voz, a hablar, el derecho a la vida, al trabajo, a vivir seguros, la vida segura, a la paz. Todos los días hacemos alguna referencia sobre el carácter agrio, agresivo y explosivo de aquellos que se creen más, que nos venden de arriba. ¿Cuál arriba? ¿Cuál abajo? Todos somos iguales. Y cuando pasamos a otro plano de vida, no hay arriba, no hay abajo. Todos vamos en la misma dirección. Esa es la verdad. No entenderlo es ser realmente limitado. Se creen, porque se creen más con derecho divino, de tratar a los demás como seres inferiores. Así nos ven a todos, como inferiores. Ni siquiera como sus empleados. Ah, porque no tienen ningún reparo en correr a centenares, a miles de personas de sus trabajos, después de que destruyeron Nicaragua. Así nos ven a todos, como seres inferiores. Ninguna consideración. Y desde esa cultura, que no es cultura, que es incultura, de menos precio, quieren volver a tomarse en Nicaragua, para volver a robar. ¿Qué hicieron en los 16 años? Robaron, saquearon, explotaron, exprimieron los años de la corrupción. Quieren volver a la oscuridad. De esos 16 años de atraco, inmisericordia, de los bienes de todos los nicaragüenses. Son los mismos asaltantes que quieren volver a usurpar Nicaragua para seguir robando. Y para seguir ignorando la dignidad de las personas. Y el derecho de todos a estudiar, a trabajar, por muy humilde que sea el trabajo que tengamos. Ese trabajo de quienes se ganan la vida, bajo el sol inclemente en las calles, los trabajadores por cuenta propia, es respetable, merece respeto. Son personas dignas. Somos todos personas dignas. Y tenemos derecho a prosperar, a progresar, a trabajar. Tenemos derecho a vivir seguros y contentos. La alegría es un don de Dios. Y tenemos derecho a tener voz. Tenemos voz. Podemos hablar. Hay quienes se revisten. O son personajes abominables y despreciables. que parecen estar siendo reflejados en esos mensajes que se intercambian, personalidades, autoridades, mensajes que circulan en todo el mundo por redes sociales, en los que se les recomienda relajarse, en los que se les recomienda distraerse, en los que se les recomienda ver películas, pasear un poquito y dejar de vivir furioso. Porque hay una furia interior. Vomitan fuego. Vomitan fuego. Y se ven tan ridículos esos personajes aquí, en Nicaragua, que nos ocupan, que vomitan fuego, pero ni figura tienen, porque ni dragones. Sencillamente son como los pobres tragafuegos que en algunos lugares todavía se paran en algunas esquinas a tragar y sacar fuego. Tragar gasolina y sacar fuego. Así son. Así son. El pueblo en la voz de un humilde trabajador reclama y les dicen, perdónenme la palabra, por favor, ya dejen de joder. Eso dice el pueblo. Pero sabiduría popular. Queremos vivir en paz, quiere decir eso. Escuchen. Escuchen, impresentables criaturas. Ojalá Dios les dé la oportunidad para razonar, para reflexionar, y sobre todo les permita conocer el respeto. El respeto a los demás. Todos merecemos respeto, por muy humildes que sean. Y mientras más humilde la persona, más respeto merece, porque cuánto esfuerzo realiza para llevar el pan honradamente a su mesa, a su familia. Por favor, cómo vamos a estar viviendo los tiempos de innobles caballeros, innobles caballeros, que insultan a un trabajador, a ese mismo trabajador y a tantos trabajadores como ese que han explotado a lo largo de la historia la riqueza de todos. Y eso ya, a estas alturas, lo sabemos todos también y dignidad tenemos todos. ¿Por qué será que no aprendemos a amar al prójimo? ¿Por qué será que es tan difícil vivir como cristiano? Practicar el mandato sublime de Cristo Jesús, sencillo, concreto, amemos al prójimo como a nosotros mismos. Desde el pueblo nicaragüense y el profundo amor a Nicaragua que todos sentimos, exigimos respeto. Respeto a nuestra patria libre. Oigan, oigan al pueblo cuando dicen y vuelvan a pedir perdón por la palabra, no es la costumbre de uno hablar así, pero bueno, es la sabiduría popular. Ya dejen de joder. ¿Qué quiere decir? Por favor, con la paz no se juega. Por favor, escuchen, con la paz no se juega. El alma nicaragüense que sabe de luchas y de honor no puede convivir con la torpeza, la bajeza, la estupidez, la elementalidad, la falta de espíritu cristiano, de seres que parecen salidos de otras dimensiones, de mundos desconocidos, del menosprecio, del desprecio. La historia de estos personajes es de desprecio. La trayectoria es de desprecio. El que nunca le ha hecho falta el pan solo sabe despreciar porque cree que tiene el derecho de menospreciar y de despreciar. Recordemos que Nicaragua es de los nicaragüenses y que aquí aquí manda el pueblo. Mandamos los nicaragüenses a gritos partidos vomitando fuego. Esos mismos personajes quieren dominarnos ellos y que otras nacionalidades que conocemos nos dominen. eso es impensable en estos tiempos del mundo. Somos libres. Jamás volveremos a ser vasallos o esclavos. Somos valientes y libres y no seremos vasallos o esclavos mucho menos de quienes patean, enlodan la bandera sagrada de la patria que reciben el amor indeclinable e indoblegable consecuente y firme del pueblo nicaragüense. ¿Qué quiere el pueblo? Paz. ¿Qué quiere el pueblo? Trabajo. ¿Qué quiere el pueblo? Seguridad. Ya dejen de joder dice la gente ya dejen de joder decimos todos déjennos en paz. No merecen ser considerados nicaragüenses porque ni piensan ni actúan como nicaragüenses piensan y actúan con botas imperiales. Nicaragua quiere paz. El pueblo nicaragüense sabe de dignidad. Recordemos la voz del pueblo es la voz de la providencia. La voz del pueblo es la voz de Dios. Dios manda paz sobre Nicaragua. Y aquí tengo precisamente un mensaje que me hicieron llegar algunos hermanos líderes religiosos dicen el tema o el lema que el Señor nos ha dado y que profetizamos sobre nuestra nación para el año dos mil veinte es que Dios Dios nos debe seguir dando la victoria sobre toda adversidad. Cerramos y abrimos sobre ala de águila veinte veinte año de abrir puertas abrir camino de la mano de Dios. Así dice el Señor el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas es aquí que he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Éxodo 19.4 Isaías 43.3 Apocalipsis 3.8 Vivimos en dependencia divina. Cristo Jesús nos manda a practicar el amor entre todos y creo que debemos todos ser capaces de abrir el corazón. Eso es lo que le pedimos a Dios a nuestra madre Santa María Guadalupe a nuestra madre María Santísima Inmaculada Concepción de María pedimos invocamos sabiduría invocamos que los corazones cerrados y cegados ciegos por el odio la ambición el egoísmo la insensibilidad se abran y se produzca el milagro del florecimiento en esos corazones es posible el milagro Dios todo lo puede el florecimiento del cariño y sobre todo que quienes no tienen amor quienes no demuestran amor no usen el nombre de Dios en vano eso también le pedimos al Señor que no usen el nombre de Dios en vano compañeros compañeras tenemos también aquí finalmente y disculpan si nos hemos tardado mucho las notas de prensa que nos han hecho llegar nuestros compañeros los ministros de medio ambiente de Iberoamérica allá en Madrid ratifican a Nicaragua como copresidente de la red iberoamericana de oficinas de cambio climático la Cinemateca Nacional ha iniciado talleres y campamentos con muchachitos adolescentes que están estudiando cine aquí en la Cinemateca también el mensaje del compañero Poloquis en la COP25 lo hemos compartido y en la planta hidroeléctrica Carlos Fonseca allá en Ginoteca nos informa el compañero ministro Ernesto Martínez graduamos de bachiller a trabajadores destacados destacados en el trabajo y destacados en el estudio y en este caso adultos mayores que se bachilleraron en una escuela especial que hay en la planta allá en Ginoteca luego estuvimos en la reunión de los ministros de agricultura entregamos la vivienda en el barrio Carlos Fonseca vivienda digna estuvimos también participando de una reunión del cuerpo diplomático integrado por mujeres embajadoras en Colombia la compañera Yara Pérez con la vicepresidenta señora Marta Lucía Ramírez sabores de Nicaragua en Suecia y estuvo nuestro café nuestro cacao y nuestra comida nuestra gastronomía muy apreciada allá en aquellas tierras sexto foro internacional de televisión educativa respaldado por Taiwán hoy se recibió la contribución solidaria también taller regional de calidad ambiental esto fue en Santo Domingo República Dominicana está concluyendo el día de hoy ahí está nuestra Nicaragua representada por especialistas en calidad ambiental del Marena otro taller de la Cinemateca sobre documental y series documentales tenemos acto de condecoración al Tribunal Supremo de España que recibió la primera gran cruz institucional de la Orden Iberoamericana de la Justicia en esa importante ceremonia estuvo nuestro embajador compañero Carlos Midense hermanos hermanas esto es lo que compartimos este mediodía de verdad de verdad un día como hoy tan especial para quienes compartimos la devoción a Santa María de Guadalupe nuestra madre mestiza como nosotros un día como hoy pedimos de corazón que reine en almas y en todas las almas el sentido de la paz el sentido de la justicia y la dedicación la dedicación a los demás para que todos reconociéndonos como hijos de Dios tengamos el derecho que merecemos a vivir a vivir con dignidad a vivir trabajando a vivir seguros a vivir alegres a vivir desde nuestros valores nuestra cultura nuestras identidades a vivir en paz hermanos hermanas mucho cariño para todos para todas vamos a estar en comunicación recordemos que el lunes hoy es jueves jueves 12 el lunes va a ser la graduación de los hermanos y hermanas que son especialistas en ciencias policiales graduación de la academia Walter Mendoza de nuestra policía nacional lleva el nombre de Zayda inmortal heroína de la paz y el amor Nicaragua tiene paz Nicaragua quiere paz y Nicaragua es de los nicaragüenses vivimos un mundo interconectado la cooperación la amistad solidaria incondicional entre los países y pueblos del mundo debe ser una realidad la cooperación la amistad no la ingerencia no la intervención la cooperación la amistad y siempre hemos trabajado por un mundo fraternal fraternal de diálogo un mundo de cooperación y un mundo en el que todos nos reconozcamos como hijos de Dios gracias compañeros compañeras y el abrazo de nuestro comandante Daniel a todos y a cada uno gracias